El agravio de tus labios Te juraré el ganeador El peso de tu hueso ¿Con qué peso me quedé? Un salpazo fue tu abrazo Y tu piel de ese divazo Un infierno fue llenarnos Con el alma de un pecer El agravio con sufrío Y sonido de todo mío Si quererte fue la muerte El perderte es morir más Que me hicieras el cariño Que en la luz de tu abandona Todavía te perdono Y te quiero mucho más La muerte Sin temor en el rostro del alma La traición y por desvada tu puñal La muerte No es que estoy en el rostro del alma Que no te llamo cielo libre Que un beso de tu puñal No lo sé Que precia todo y contra todo Que en el cielo huele loco Yo te quiero siempre Yo te quiero siempre Como un chico de tu abandona En el rostro del alma Que en el rostro del alma Que en el rostro del alma No lo sé No lo sé Que en el rostro del alma Que en el cielo huele loco Que en el rostro del alma Yo te quiero siempre Igual No lo sé Que en el rostro del alma Que en el rostro del alma Que en el cielo huele loco Yo te quiero siempre Yo te quiero siempre